Andagando en el tiempo Solo Buscándote Hoy te traigo algunos datos que tal vez desconocías de Doctor Strange Comencemos Número 1 Doctor Strange es un personaje de Marvel Comics Creado por Stanley y el dibujante Steve Ditko Apareció por primera vez en el número 110 de Strange Tales En el año de 1963 De hecho un ejemplar de este cómic Original Se ha vendido ya en 61 mil dólares Número 2 Lo que muchos no saben es que Doctor Strange Ya ha tenido su aparición en la pantalla chica En 1978 Se hizo un episodio piloto con el actor Peter Huden En el papel de Doctor Strange El episodio piloto duró 93 minutos Pero tuvo muy mala crítica por parte del público Número 3 Doctor Strange tuvo una relación amorosa con Clea Ella tenía la intención de matarlo A Doctor Strange Porque estaba bajo las órdenes de Dormammu Su tío Pero al final ella terminó enamorándose de Doctor Strange Número 4 Jamás ha sido parte de los Vengadores Doctor Strange ha pertenecido a varios equipos Como son los Defensores y los Illuminatis Pero nunca fue parte de los Vengadores Es cierto que se unió a los nuevos Vengadores Pero nunca ha sido parte de los originales Trabajó con los originales Vengadores Pero nunca fue integrado en el equipo Número 5 Stanley dijo que su principal inspiración para crear a Doctor Strange fue el mago Chandu En 1930 era una radionovela que contaba las aventuras de un mago Número 6 Doctor Strange ha sido mencionado anteriormente en Capitán América y el Soldado del Invierno Es mencionado por el agente Sidwell Quien es un agente infiltrado de Hydra Él lo nombra entre una lista de amenazas que serían eliminadas Número 7 En la década de los 60's era muy popular fumar marihuana Los dibujantes y escritores de este personaje fumaban antes de crear una nueva historia Es de ahí donde sacaban las historias bizarras de Doctor Strange Espero que te haya gustado el video Si fue así deja tu like, comenta, suscríbete para ver más videos como este Yo me despido y nos vemos hasta un próximo video Adiós